Porque no hay otra solución para alegrar con comida al corazón Allí encuentras todo lo que tú quieres La Ruta de la Garnacha es la página que prefieres Hoy me desperté con ganas de encontrar Un nuevo lugar donde el hambre calmar Pero descubrí que no sabía de alguno Donde poder buscar... Garacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha Noche lluviosa en la Ciudad de México Lo cual, cuando llueve, siempre pasa Que se te antoja un pan, un café, un atole O, en mi caso, una gordita La verdad, aunque no llueva, se me antoja una gordita, la verdad Justo al lugar al que vamos a visitar Está saliendo del Metro Sevilla Está justo al ladito De hecho, hay dos lugares de gorditas Gorditas del Güero y Gorditas de Sevilla Ustedes entrenle a donde más les guste La verdad, las dos lugares son bastante buenos Valen más o menos el mismo precio Y ahora sí que en gusto se rompen géneros Y nos venimos a unas ya clásicas También me gustan muchísimo Son las gorditas de Sevilla Porque me dijeron que tienen su nueva gordita La Gordi Huérfana De casi kilo y medio Y yo dije Hay que probarla Ahora sí vamos a entrar Porque ya hace hambre Ya hace hambre Oye, ¿cómo está esa banda de la Gordi Huérfana? Bueno, es una gordita de casi kilo y medio Está rellena de puro sabor, amigo Lleva, la base lleva chicharrón Y le ponemos suadero, pastor, pierna, longaniza Y queso Oaxaca gratinado Oye, ¿y hay alguien que se la ha querido completa? Eh, varios De hecho, no te miento Vino, han venido personas Y se piden una Mientras les preparamos la huérfana Y se la han terminado O sea, ¿cuál es el récord De este lugar de gorditas de Garnacha? Este, sí ha venido gente Que come exagerado La verdad es que no tenemos algún reto Que igual y si nos ayudas Podemos preparar uno Y lo ponemos así como de El reto de la ruta de la Garnacha No, eso me está gustando Para hacer una liga mundial de Garnacheros Y que vengan aquí A ver quién se come más Sí, sí, sí Estaría bueno armar uno Puede ser de la huérfana O algo por el estilo Tienen dos que son gigantes, ¿verdad? Sí, tenemos la bistec queso Que es del mismo tamaño de la huérfana Pero esa lleva bistec, nopales, jamón Queso Oaxaca gratinado Oigan, vean nomás La gorda Como un kilo, kilo doscientos Aproximadamente Sí, lo de la ensalada Dije, oye Vamos a traerle como se debe ¿A poco no? No, hombre Vean nomás la grasa saliéndole Cómo se te quedan los dedos, hombre La gente es que se está desbordando toda Se está desbordando absolutamente toda la gordita A ver Si vienen a probar esa gordita Prueben la salsa de molita Le da un sabor increíble La misma salsa Por sí sola la salsa Vale muchísimo la pena Sin lugar a dudas Esta gordita Va a ser incluida En la Liga Mundial de Garnacheros Para ver quién se debe echar Tres, cuatro Solamente gente campeona Yo con esta estoy más que listo Para seguir el día Vamos a echarnos de la de habanero Miren Cada uno de los ingredientes Ustedes saben Y yo lo he dicho así Muy abiertamente Normalmente cuando es un atasque así De grande Ya los ingredientes Ya no saben como tal A cada uno Me está gustando mucho Que esta gordita Cada uno Tiene un sabor distinto Desde la longaniza La pierda más o menos El suadero es bastante bueno Y el chicharrón de la gordita Siempre lo que voy a amar muchísimo De unas gorditas así Vean como está temadita por fuera Por dentro Agarras el sabor De el chicharrón prensado Que por sí solo es muy rico De hecho esa es la gordita Básica La sencilla Siempre es el maíz Con chicharrón prensado Por dentro Ya ese tipo de gorditas Han ido creciendo La popularidad Debido a que Pues la gente busca más opciones Entonces tenemos gorditas De carnitas Gorditas de suadero Gorditas de pastor Gorditas de longaniza Gorditas de lo que ustedes Se puedan imaginar Pero algo que nosotros Siempre vamos a disfrutar Es justo Es este doradito Porque hace Que cruja un poquito la masa Después llegamos a un centro Muy suave Y con el chicharrón prensado Ahora si a esto Le agregas Salsita De morita Ya lo tienes hecho Ya está Me gusta Me gusta Oigan La salsa de morita Esa es la indispensable Para comer esta gordita Indispensable Tiene Mejora muchísimo Potencia el sabor Está muy rica Por sí sola Pero al ponérsela La gordita Chulada Hacemos un corte comercial En estos momentos del video Para que vayas a TiendaFoodie.mx Y adquieras Una gordita garnachera La playera de Perdóname Neutrólogo Por esta vida gorda Y muchas cosas más TiendaFoodie.mx Oye, ¿cómo empezó esta cuestión De las gorditas de semillas Bueno, ya llevamos 12 años aquí Hace 12 años agarramos este lugar Nos dieron un traspaso Y pues de ahí Para ahorita hemos estado Pues innovando Metiendo diferente tipo de gorditas Las combinadas Y ahora lo que es la huérfana Pues ella también tiene un ratito Pero también ha pegado muy bien Estamos ubicados Justo afuera del metro Sevilla Somos el segundo local Saliendo del metro Y trabajamos De 9 de la mañana A 11 de la noche Todos los días La sencilla está en 18 pesos Ya la combinada está en 25 Y la huérfana Esa está en 85 pesos ¿Y la ensalada para qué es, hombre? Para la dieta Para que no te sientas así tan mal De la gordota que te vas a aventar Para que no sientan tanto remordimiento, hermano Carachero, la verdad Vale muchísimo la pena Su visita 100% recomendables Y repito Salsa de morita Ahí Ahí está el punto Cuídense mucho Yo soy Aldo Villar Esto es la Ruta de la Granacha Nosotros nos vemos En otro capítulo más De esta engordadera Por México Sí, ahí en Sevilla Luego es un desmadre, ¿verdad? Pero sí se ve buena, ¿no? Sí, por lo que dicen, sí Bueno ¿Y a quién era comió? Como a la una Ya casi son las nueve No manche Ya voy ahorita Compré una extra No, no, ¿cómo que es? Sí, ¿en serio? No, ¿cómo que es? ¿En serio, hombre? No, no, ¿cómo que es? Sí, ¿en serio? Provecho, hombre ¿Cuánto es? Te la pago en la casa No, ¿cómo cree? No, ¿en serio, en serio, en serio? Sí, 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 te la pago No, no, no Para nada, ¿cómo cree? Te han hecho ir por mi mamá al hospital Para irme a la casa No, no, no Comaselo a gusto Ya pasó mucho tiempo Y mire, provechito Si te gustó este video, garnacheros Aquí te dejo dos opciones más Para que conozcas Todas las maravillas Que tenemos aquí En este hermoso país de México Y más allá Suscríbete Si no lo has hecho Déjame también Un bonito comentario Y activa las notificaciones Que te avisen cuando subimos Un nuevo video Cuídate